Dirigente popular y abogado de San Francisco de Macorís en relación a lo que acaba de acontecer en el país el cambio que tanto se menciona ¿Cuál es tu punto de vista en relación a eso como dirigente popular? Mira, yo lo que espero que las expectativas que tiene el pueblo no sean defraudadas por las autoridades que salieron electas El país se ha desbordado, le ha dado un triunfo mayoritario tiene el Senado, tienen los diputados los síndicos de las principales provincias del país están en manos del PRM Este pueblo no va a soportar que sea defraudado nuevamente La confusión debe parar, la impunidad hay que frenarla A los corruptos deben ir a la cárcel y ese dinero debe volver al pueblo Es por ello que Luis Abinader tiene dos años para hacerlo bien De lo contrario, en dos años ustedes pueden estar seguros que este pueblo estará gritando ¡Se van! si no lo hacen bien porque el pueblo votó no por el PRM porque son de ese partido sino en contra de la arrogancia de la prepotencia y en contra de que no hayan resuelto un solo problema de este país en 20 años que tienen gobernando Así es que ellos tienen un... el pueblo le dio un mensaje tienen que hacerlo bien porque de lo contrario sino también ellos se van ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!